Hoy me levanté y recordé algo que mi abuelita siempre me decía de pequeño No necesitas una razón para ayudar a los demás Y hoy seguiré su consejo Hay mucha gente en las calles que pasa por situaciones muy difíciles Así que vine a un supermercado y compré harina, aceite, leche, galletas, pasta, arroz, jugo y dulces Una vez en casa empaqué todo en bolsas con mensajes alentadores Y salí a repartirlas por toda la ciudad Dios le envía esto Mi abuelita estaría orgullosa Por eso suscríbete al canal que por cada nuevo suscriptor voy a regalar una bolsa de comida más